Mami Como recuerdo cuando me mimabas, cuando pequeño Tú me enseñaste a darle a la vida un mejor diseño Y te encargaste de darme el cariño y la disciplina Oye, mami A pesar de los días en que no había dinero Tú me enseñaste a sentirme orgulloso y a ser sincero Y a no vivir de manera ilegal en cualquier esquina Mami, tú fuiste como un ángel, fuiste la luz que aclumbraba en mi temor La que consolaba en mi dolor Pero te voy a ver otra vez Otra vez Allá donde no necesitaremos Sol, sol, sol Allá donde la luz será la de la amor Humor, humor, humor Donde ya no serás cansada Donde ya no podrás sentir Cuando me llegue la hora Nos vemos allí Oh, sí Oh, sí Allá donde no necesitaremos Sol, sol, sol Allá donde la luz será la de la amor Humor, humor, humor Donde ya no serás cansada Donde ya no podrás sentir Cuando me llegue la hora Nos vemos allí Oh, sí Mami Me consolaste en el tiempo en que estaba Bien confundido Cuando pensaba que al fin la droga Me había vencido Sin importar como ya me encontraba Me amabas tanto Oye, mami Ahora que te visito a la tumba Quiero tenerte Aunque confieso tu cáncer Me afectó más que tu muerte Perdí la amiga Que me acompañaba a través del llanto Mami Tú fuiste como un ángel Fuiste la luz que alumbraba en mi temor Y la que consolaba en mi dolor Pero te voy a ver Otra vez Otra vez Allá donde no necesitaremos Sol, sol, sol Allá donde la luz será la del amor Allá donde la luz será la del amor Donde ya no serás cansada Donde ya no podrás sentir Cuando me llegue la hora Nos vemos allí Oh, sí Oh, sí Allá donde no necesitaremos Sol, sol, sol Allá donde la luz será la del amor Donde ya no serás cansada Donde ya no verás el fin Cuando me llegue la hora Nos vemos allí Oh, sí Mami 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 Yeah, 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 yeah Mami Mami Lá, 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 lá Nos vemos allí arriba, vieja Mami